En la pista, el lote 85, son 4 anovellas de vientre, llegaron de Puerto Boyacá, se empezaron a las 10 y 33 minutos de la mañana, 1.340 es el peso total del lote y 335 kilogramos es el promedio, 4.500 pesos en la base, 4.500 la base, 3.35 el promedio, lote 85.